Hola a todos, soy RaidenReviews y hoy les traigo un nuevo video. Esta vez vamos a ver el video de mi problema con SH Figuarts. Y bueno, ustedes ya saben cuál es la estructura de los videos de mi problema, donde voy a estar mencionando cada uno de los puntos y al final llegaré a un punto final, a una conclusión y también en los videos de mi problema solo me remitiré a decir las cosas negativas de una marca porque las cosas positivas ya las dije en otro video llamado Mi Opinión. Así que bueno, ya habiendo dicho todo lo anterior, que es como la estructura para que se vayan acostumbrando a este formato, voy a decirles que por favor se suscriban al canal, que le den like al video y que me sigan en Instagram en raiden-reviews. Habiendo dicho lo anterior, me gustaría comenzar con los primeros puntos. Así que bueno, el gran problema de SH Figuarts. Vamos a verlo y evaluarlo. Comencemos con uno de los problemas más grandes que a la vez para algunas personas puede ser un problema menor, que son los lanzamientos. La cantidad de lanzamientos que ha tenido SH Figuarts este año y los proyectados para el próximo son demasiados. Tenemos demasiados, demasiados, demasiados lanzamientos. Muchas, muchas, muchas cosas que están lanzando mensual. Como 6 o 7 figuras mensuales que para una persona que quiera comprarlas, la verdad es insostenible comprar esa tal cantidad de figuras mensualmente. O sea, no sé, por ejemplo, todos los meses está saliendo una de Naruto. Todos los meses está saliendo una de Dragon Ball. Y así todos los meses, incluso hay veces que salen más de 2 de Dragon Ball, sale la estatua, salen muchas cosas más que en un mes aproximadamente están saliendo 5 o 6 figuras. Que es bastante para una marca. Imagínense una persona que quiera coleccionarlas todas. Es mucho. O yo que estoy coleccionando las de Naruto, que las voy comprando a poco. Por el momento me falta tener a Sasuke, Orochimaru y Obito para tener la colección al día. Son muchas cosas. Por lo que realmente es un gran problema que va ligado a un problema siguiente, que es uno de los más importantes que ha tenido la marca en este último año. Que es el control de calidad. Si hay algo que no podemos negar de Sage Figuarts, a pesar de que yo, yo personalmente, nunca he tenido un problema, nunca se me ha roto una Sage Figuarts. No puedo decir que no es cierto, porque se han visto multitud de casos donde figuras se rompen, el plástico no es de tan buena calidad. O sea, con el simple movimiento hay muchas figuras que se están rompiendo y eso es algo que no puedo negar. Porque no me haya pasado a mí no significa que no exista. Así que, esa gran cantidad de lanzamientos hacen de que el control de calidad baje. Porque, bueno, tenemos una gran cantidad de lanzamientos. Más encima, súmale de que cambiaron de lugar, antes de decir que las figuras en China, y desde que hicieron las figuras en Vietnam, estamos claros de que vimos un bajón de calidad en lo que respecta al plástico. Que es otro de los puntos importantes. El plástico de muchas figuras no se siente de gran calidad. Realmente no se siente. Por lo que, realmente, el precio de la figura no vale la pena por este control de calidad, en algunos casos. Como en otros casos sí. Si hay una línea que realmente, debo de reconocer que tiene un muy buen control de calidad, son las de Naruto. Nunca he tenido un problema con ellas y nunca he visto gente. Pero sigo muchas de Dragon Ball. Por ejemplo, el último Goku que salió, que incluso le hicimos un video, que se ve que el torso lo tenía de un color distinto. Entonces, claro, son problemas de control de calidad que van ligados con el hecho de la gran cantidad de lanzamientos. Y súmale, además, con la gran producción que está teniendo últimamente en Sage Figuarts. Que eso es algo totalmente innegable. Otro de los grandes problemas que tiene Sage Figuarts son sus líneas tiradas. O sea, la cantidad de líneas que ha dejado tirada a SH son incontables. Por años tuvo tirada la de Naruto. La de Street Fighter recién ahora está reviviendo con dos recolors. Y bueno, así tenemos figuras. Normalmente sacan dos figuras y nada más. Por ejemplo, Kobo y Bebop. Solo sacaron a Spike y a Visius y no sacaron a nada. Incluso habían anunciado la falla de Valentine y no la sacaron. Y así, con muchas, muchas líneas de Sage Figuarts que las deja tiradas. Es lamentable este control de calidad, lamentable. Y perdón, la cantidad de líneas tiradas. Yo la verdad me lamenté mucho con las de Naruto porque me gustan mucho. Pero suerte que regresaron. Y bueno, ahora otro de los grandes problemas que yo veo de las figuras son sus versiones live action. Las figuras de Sage Figuarts de live action se sienten figuras sacadas a la rápida. Con un pésimo plástico y en su gran parte con un esculpido paupérrimo. O sea, miren el precio de la última Capitana Marvel. Es un insulto. Va casi lo mismo que la Mafex. Por lo menos acá en mi país, incluso con distribuidor oficial está llegando muy caro. Imagínense en otras partes. Sin distribuidor va a salir mucho más caro. Más caro que una Mafex incluso. La verdad, eso a mí no me parece. Siento que esta Capitana Marvel es una figura horripilante. Y es que es los esculpidos de rostro. Es lo que yo siento que más falla. Hay ciertas excepciones donde yo te puedo decir. Sabes que el esculpido de rostro está excelente. Por ejemplo, el Harry Potter de Sage Figuarts. Que es una figura fenomenal. Que no tiene el suficiente reconocimiento. Hay figuras que tienen un muy buen esculpido. Como el de Bruce Lee. No lo sé. El Tobey Maguire. No lo encuentro que tenga un mal esculpido. Pero aún así, no sé. Tenemos a Tom Holland. Tenemos el último Robert Downey Jr. Tony Stark. Esta versión que tenía dos torsos. Y así con muchos más. Realmente sus figuras de live action. Se sienten de muy muy mala calidad. Y que no valen el precio. Y nada. Eso tenía que decir con respecto a eso. Pero en figuras de anime. Realmente le pone bueno. Pero yo no recomendaría a Sage Figuarts. Para consultar figuras live action. O sea. Vieron lo que hicieron con el Batman de 1989. Es una vergüenza esa figura. O lo que hicieron con el nuevo Batman de The Flash. Que yo incluso lo pensaba comprar. Pero por suerte. Vi como salió. Y no lo compré. Porque es una basura. Realmente una basura. Y de las peores figuras del año. Así que bueno. Esos eran los puntos. Que quería mencionar de Sage Figuarts. Que son los que yo considero puntos negativos. Por lo que. Voy a llegar a una conclusión. Sage Figuarts. Lamentablemente. Ha bajado el nivel de calidad. En su plástico. Notablemente. Desde que comenzó con Vietnam. Y sumarle además. Su gran cantidad de lanzamientos. Por lo que sí. Se ha notado un bajón. Pero aún así. No considero que sea una mala marca. En especial. En lo que respecta a figuras de anime. Yo sigo pensando que es el rey. Hay muchas figuras que voy a comprar. Que me llaman la atención. Yo colecciono las figuras de Kimetsu. Mezclo entre Figma y Busmot. Y por suerte. Yo no tengo ni a Tanjiro. Ni a Giyotomeoka. Y van a sacar a ambos. Por lo que realmente. Me sirve mucho. Tiene su línea de One Piece. Que encuentro que. A pesar de tener grandes. Grandes problemas. Como el Zoro. Siento que. Y la articulación de piernas de Luffy. Siento que. De igual manera. Su estética es fenomenal. Al igual que sus figuras de Naruto. Que yo realmente. Es mi línea favorita. Y mi figura favorita. De mi colección. Es el Naruto's Edge Figuarts. Así que realmente. Yo le tengo mucho cariño a esta marca. Pero en figuras live action. Les recomiendo. Que se alejen totalmente de ellas. Que realmente. No valen la pena. Y las que valen la pena. Son realmente el mínimo. Les recomiendo. Que compren Mafex. Mezco. E incluso en ciertos casos. Marvel Legends. Sinceramente. Por ejemplo. El Andrew Garfield. El Andrew Garfield. A pesar de que el pintado de la Legends. No me guste mucho. La anatomía que tiene en la figura. Es mucho mejor que la de Edge Figuarts. Y eso. Es algo que yo. Tengo claro. Así que bueno. Ese ha sido el video. Con respecto a mi problema. Con Edge Figuarts. Espero que les haya gustado. Realmente. Insisto. No es una mala marca. Es muy buena. En lo que respecta a precios. Pero sus figuras live action. Son una vergüenza. Realmente no las compren. Así que bueno. Ese ha sido el video. Déjenme en los comentarios. Que opinan. Les recuerdo igual. Que se suscriban. Que le den like. Y que me sigan en Instagram. En riding-reviews. Así que bueno. Nos vemos. Hasta el próximo video. Adiós.